Bueno, esta vez nos encontramos de vuelta en Mario Maker Engine, pero esta vez vamos a ir a los niveles mundiales, juego local, nos vamos a ir a Super Experto y me puse a duda... ¿Sí? Bueno... A ver... ¡No! 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 ¡Sí pude! Y esto hay que llevarlo para arriba, creo, miren ese hielo. ¡Oh, sí! A ver, vamos a mirar ahí arriba. ¡Oh! Hay que hacer que la bomba esta que está aquí al frente... ¿Ya has sentido? Le ponga el pole y revienten estas cosas, ¿no? ¡Tedí! ¡Uh! ¡Ay, no! Esto no me lo sé hacer bien. ¡Oh, sí! ¡No! Ya entendí lo que hay que hacer. ¡No! ¡No! ¡Oh! Esto estaba poniendo bueno. ¡No! 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 A ver... Toma esto. ¡No! Dile eso que se siente No Bueno, ya perdimos 8 Toads A ver Ahorita sí pudimos Póin Póin No Vamos No Bueno Ya perdimos 11 Toads De azul Ya iba a decir amarillo si es el azul Ahí viene el dios No 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 De hecho pronto se lanzará la versión 2.0.0 Ahorita en esta estamos en la 1.3.0.0 No Y creo que van a poner cosas nuevas como... No lo sé No 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 Cortecito A ver No 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 podemos hacer nada bien No 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 es justo que yo no pueda hacer nada bien No 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 Bueno no tanta sueño Vamos a elegir al... Vamos a elegir al verdecito A Luigi ¡Muy! ¡Muy! ¡Tengo coca! ¡Tengo coca! ¡Tengo coca! Ya entendí lo que trata de hacer aquí ¡Sí pude! ¡Oh, sí pude! ¿Qué trató de hacer ahí? ¡No! Ya habíamos llegado demasiado lejos Como para nada Esto no tiene sentido Como les dije en lo anterior ¡No tiene sentido! Cuando llegamos demasiado lejos llegamos muy cerca Este nivel está muy... Es para un súper experto He perdido un speedrun pero con un poquito más de tiempo que el nivel anterior ¡No! ¡Vente para el otro lado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me digas esto! No ¡No me digas esto! ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Bien! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! No inventes ¡No inventes! Vamos para acá Esto no se vale Alguien me puede decir ¿Qué significa esto? No inventes Esto es lo peor Que me ha pasado Vamos por aquí Vamos por acá Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Ya se enciende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Como les decía en lo anterior Esto no tiene sentido Estos saben crear niveles muy buenos ¡No! 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 Es para el otro lado Señor Luigi Has llegado demasiado lejos Pero tan cerca ¡No! Esto no tiene sentido Tú vienes por acá Tú vienes por acá Vienes también por acá ¡No! 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 Me salí Bueno Bueno Creo que aquí se acaba el video Sí Aquí se va a quedar ¡Heje No! Mira Estuvo Tod 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 ¡Dó, dó, dó, dó!